En primer lugar, llevarle tranquilidad a los estudiantes de odontología que hoy están cursando en la UNLAR. La tranquilidad tiene que ver con la validez de los títulos y todo el reconocimiento oficial y nacional de los títulos de los estudiantes de odontología de la universidad. Eso en primer lugar, o sea, llevarle tranquilidad. Que la no acreditación de la carrera a partir de la evaluación que hizo la CONEAO, de las observaciones que no pudimos resolver por cuestiones presupuestarias o por inconvenientes que tenemos institucionales, eso hace que nosotros tengamos que trabajar hoy fuertemente para que podamos ir hacia un proyecto nuevo, digamos, de carrera, con un plan de mejora y resolviendo las observaciones que nos ha hecho la CONEAO para que hasta el último día de octubre podamos hacer todas esas presentaciones, todas las propuestas en las cuales la universidad se compromete a resolver estas situaciones para que ir hacia un proceso nuevo de acreditación y poder abrir la carrera, la inscripción, el próximo año. Reconozco lo muy favorable que fue el apoyo de la CONEAO para poder llevar adelante este proceso en el acompañamiento que hace hacia la universidad. Enfermería es otra situación porque todavía no salió la acreditación. La enfermería está en un proceso en donde ya vinieron los pares evaluadores, evaluaron, hicieron sugerencias y también se acordó que nos van a dar un plazo de entre 15 y 20 días más para que podamos ampliar esa observación de ese dictamen que hay de la comisión para que podamos decir cómo venimos cumpliendo, en qué nos comprometemos, pero también cuáles son aquellas cosas pendientes que quedan que todavía como universidad tendríamos que informar.